El otro día me dejé con una amiga A mí sí me gusta No, pero a la luz como no te gusta te rebota Como la del bar Y se lo dan Hola, hola Soy Moise, estoy bien Estoy dos años de recorrer Estoy listo de ser un adolescente Estoy listo de ser un adolescente ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Para qué? ¿Para guay? ¿No? 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 ¿Te gusta lo que está linda? ¿No? 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 ¡Gracias!